Silvia Esther Godoy, una maestra de unos 21 años de edad, que si acaso tenía unos 3 años de ejercer la labor docente, muere el 3 de junio del 2008 en manos de un hombre que le quita la vida a esta joven docente que trató de cumplir su labor, de cumplir su responsabilidad como docente, más allá de lo que estaba a su alcance, proteger a una niña que era su estudiante de situaciones de abuso por parte de este adulto que era su padre o su familia. Ella cumplió con todos, digamos, los pasos o con todo el procedimiento de notificar una vez su estudiante le confiesa la situación que vivía. Ella asume el buscar ayuda para poder rescatar a esta menor de la situación de abuso que vivía y notifica esto a las autoridades civiles y autoridades del Ministerio de Educación. Sin embargo, ninguna autoridad prestó atención a la ayuda que solicitó Silvia Esther Godoy para su estudiante y para ella misma al verse amenazada en diversas ocasiones por... Para nosotros es sumamente importante no solo el hecho de lamentar este asesinato de la compañera Silvia Esther Godoy, lamentar esa pérdida de vida, sino también reflexionar sobre qué hacer frente a tantos casos de indefensión en los que se encuentra el sector docente. Esto implica que realmente no hay ningún tipo de legislación o dentro de la legislación no hay ningún tipo de defensa para estos tipos de casos y que sean de urgencia la atención de los mismos. El docente panameño está en total indefensión frente a casos de amenazas y frente a una serie de situaciones de seguridad. Razón, los docentes panameños por lo regular cuando van a laborar a áreas de difícil condición de laborar se encuentran con este tipo de casos no solamente por proteger a un estudiante, sino también porque personas de la comunidad a veces se obsesionan o se ensañan con el docente, sobre todo son casos en su gran mayoría de mujeres. Esta es una razón por la cual al haberse aprobado lo que es la ley contra el feminicidio o las reformas que hubo en la legislación penal, del Código Penal. Entonces requiere que las autoridades educativas le presten mucha más atención a todos estos tipos de casos con mayor urgencia, con mayor celeridad a todos estos casos donde las maestras se ven. Entonces la Asociación de Educadores Veragüenses desde ese momento ha iniciado una lucha muy profunda para tratar de que en lo que se refiere al derecho laboral administrativo se pueda implementar algún tipo de procedimiento o algún tipo de proceso para no solamente atender los casos, sino también que los docentes se resuelvan su situación de seguridad. Entonces, a 10 años de haber pasado por esta situación tan difícil la familia de Silvester Godoy, a 10 años de que el magisterio panameño ha perdido a una compañera, estos casos de feminicidio tienen que ser vistos con mayor responsabilidad, no solo las autoridades educativas, sino las autoridades civiles. Y de esta manera que los casos sean vistos con una mayor profundidad. Entonces aquí lo que nos trae a reflexionar este tipo de situaciones tan difíciles, tan lamentables, es que hay una responsabilidad por parte del Estado. El Estado tiene el deber de proteger la vida de todos los nacionales, de todos los trabajadores, pero sobre todo aquellos que se encuentran en mayor indefensión. Y es el caso de uno de los profesionales como lo es el docente, que lejos de su familia, en lugares inhóspitos, en lugares de difícil condiciones, en lugares donde realmente esto no es accesible o lugares que están tan distantes y no cuentan con los servicios básicos. Entonces no hay forma de poder resolver alguna de estas situaciones como la que se presentó ese día para Silvester Godoy ante este asesinato que se comete hacia ella. Entonces son varias situaciones. Son el caso de la parte de derecho laboral administrativo, o sea, de que se legisle o se pueda realizar alguna norma, crear alguna norma de protección, de seguridad hacia el docente que se encuentra en estas áreas, o en áreas rojas que son en áreas urbanas, en centros urbanos, donde también se encuentra en indefensión el docente panameño, la Asociación de Educadores Veragüenses continuará hasta lograrlo, que se legisle o se trabaje en la norma sobre el derecho laboral administrativo para atacar este tipo de situaciones, para resolver este tipo de situaciones.